En el Congreso del Estado demandó al gobierno estatal regresar la tarifa del transporte público a 6 pesos si los concesionarios se incumplen con la mejora de las unidades. Con un punto de acuerdo se demandó a la administración de Miguel Barbosa Huerta a quien reduzca los costos del pasaje si en 25 días no se cumplen los acuerdos firmados con los transportistas. Esa es la opinión que se ha generado en los usuarios, vamos a ver lo que piensa. Pues yo siempre que he viajado en la combi nunca he tenido problemas. Bueno yo sugiero que hubiera micros y buen, buen, ahora sí buenos micros, buen transporte. Hay combis muy buenas pero no, a veces no cabemos. Entonces pues yo nada más sugiero que hubiera micros pero ya parejos. Yo creo que sí, mejoras unidades. No, sin igual prácticamente no cambio nada. Pues no solamente que los choferes vayan atentos a lo que van manejando porque a veces van hablando por teléfono o nos llevan muy rápido. Es un problema para nosotros. No, prácticamente siguen igual todas las unidades. No he visto que se mejoren las unidades. Siguen igual. Pues que sean más responsables y seguras. Cuando vas a pagar tu pasaje ni siquiera estás en casa. Pues de aquí a Jicolapa se molestan los choferes porque traen una hija que es con discapacidad y luego no les quiere uno este... pagar en lo de... porque son especiales, como que se molestan. No todos, pero algunos sí. Pues yo no se viste igual. Pues que respeten los acuerdos que se hicieron, ¿no? Con estas personas que son especiales o con los de la tercera edad que nos respetaran. Entre los lineamientos que deben de cumplir los concesionarios es renovar las unidades, instalar cámaras de vigilancia, botones de pánico y capacitar a los choferes. El acuerdo con los transportistas entró en vigor el 12 de octubre del año pasado y se dio un plazo de 120 días para cumplir los requisitos. Así que la fecha fatal vence en la segunda semana de febrero. Hace unos días, Barbosa Huerta advirtió únicamente que las unidades que no cumplan con las disposiciones serán remitidas a un corralón. Nancy Muñoz, Plataformas Digitales.